...de mi frente, fue imposible olvidarte a tu vida, yo te quise... ...de mi frente, fue imposible olvidarte a tu vida, yo te quise... ...de mi frente, fue imposible olvidarte a tu vida, yo te quise... ...te perderte, fue imposible olvidarte, yo te quise... ...entonces no supe que salía de tu vida, entonces no supe que saliera un día de tu vida... ...los oídos del cuarto, preguntar si morirías a tu vida, no me ponías más si nuncapas... Más que te regrese a mi pueblo, a mi querido regalte casarte. Mira mi libre, si no me olvidaste, me mandaré con los ojos abogados. Después me pregunto en la luna, que yo les voy a ir desocundante. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amaste. Más que te regrese a mi pueblo, a mi querido regalte casarte, me mandaré con los ojos abogados.